Música Hey, que pasa gente aquí Cris y en un nuevo vídeo para el canal y ya lo dije anterior al vídeo Hoy os traigo cómo conseguir la indumentaria de detective de animales Si, si habéis visto la película de Ace Ventura, detective de animales Si no, os la recomiendo, es una película muy buena y bastante de risa Y pues ahora lo han metido en GTA V Online solamente para nuevas generaciones En Play 4 yo estaba mirando y no me sale ni la Pack Ranger Que es el 4x4 guardabosque por así decir Y tampoco nos sale la oficina de turismo de Los Santos Vale, entonces esto quiere decir que solamente está para Next Gen Tanto el vehículo que es el Pack Ranger, el guardabosque Como queráis llamarlo, como lo estáis viendo Y la indumentaria de detective de animales La que es de Ace Ventura Vale, como veis aquí está el guardia forestal, guardabosque Y para comprarlo pues está bloqueado Entonces para comprarlo con el precio normal tendremos que fotografiar a un animal Vale, para tener el precio especial tendremos que fotografiar a 10 animales Y para conseguir la indumentaria tendremos que fotografiar a 3 animales Que nos coloquen en los desafíos También deciros de que si solamente queréis la Pack Ranger Sin comprarla Fácilmente podéis ir a estas ubicaciones Vale Intentar matar animales Vale Hacerle kill a los animales y demás Fiervo, conejo, lo que sea Y que os arten las estrellas Entonces os vendrán las Pack Ranger La guardia forestal Entonces si tenéis tiempo La agarráis Os bugueáis Que un amigo se quede con la Pack Ranger Os bugueáis Y la agarráis con el método de instalaciones O el método de con a con Si funciona en nueva generación Vale Entonces una vez que estamos aquí Nosotros lo que vamos a hacer es venir aquí Vale Pero no sin antes deciros de que en la descripción Os dejaré una página web Que gracias a Fran Valero Que es el que me la ha pasado por Twitter Esa página web Trae un montón de datos sobre donde están los jabalí Los cerdos Los puma Los coyotes Etc Etc Vale Lo que no he visto son las aves Pero bueno Las aves son más fáciles de encontrar Por ejemplo Si queremos buscar gaviotas Nos vamos al puerto Nos vemos por aquí O al aeropuerto O el puerto Y demás El Gran Cormorant Creo que está por las costas De aquí arriba Y demás Vale Perdona que estoy un poquillo con la to Estaba malo y no bien Entonces Dicho esto Lo que nosotros vamos a hacer Es venirnos aquí A esta ubicación A la oficina de turismo De los santos Para que nos den Tres animales Que tenemos que fotografiar Para obtener Esa indumentaria De detective De animales Como veis Ahí no habían puesto Los animales Que viene siendo Un coyote Un conejo Y el gran Cormorant Vale Entonces Esto no es tan difícil Estos desafíos Son Decentes Así que Nada Lo que tenemos que hacer Es irnos a la ubicación Donde Os voy a ir diciendo Para buscar Ciertos animales Vale Por ejemplo El coyote Yo lo he encontrado En esta ubicación Vale Aquí En esta ubicación Es donde he encontrado Yo el coyote Vale Por aquí Donde estoy marcando Las señales Los conejos Lo podemos encontrar Por aquí Vale Donde viene siendo El aeropuerto De Trebol Y el gran Cormorant Que es el que tocará Buscar Que es más difícil Y yo supongo Que estará Por el tema De las Costa De De Paleto Bay De Sandy Short Supongo Vale Así que Nada gente Nos vamos a poner Vamos a ir a las ubicaciones Y cuando tengamos En vista Al animal Nos ponemos a grabar Para que lo veáis Vale También deciros Que cada animal Está en una ubicación Posible O varias Y suelen salir Desde la 8pm Hasta la 1pm Vale Así que Nada gente Nos vamos a ir a las ubicaciones A buscar los animales Y cuando los tengamos En cámara Lo grabamos Hasta ahora Vale Gente Como veis Ya estamos aquí En la ubicación Y ahí tenemos A el coyote Vale Entonces lo que vamos a hacer Es hacer una foto Y enviar a la oficina De turismo De Los Santos Vale Como estáis viendo Uno de tres animales Ya tenemos el coyote Marcado Y os dejo la ubicación Que es aquí Por esta zona Donde yo He encontrado siempre El coyote En lo que llevo De mañana Buscando Los animales Para La indumentaria Así que ahora Gente Nos vamos Al siguiente animal Que viene siendo El conejo Y nos vamos ahí A esta ubicación Vale A donde estoy marcando Aquí en círculo Con Los puntos de intereses Entre medio Es más o menos Donde Pueden salir Muchos conejos Ya luego El Gran Cormorant Nos tendremos que venir Por las costas Por demás Por Por los puertos Que hay por aquí Así Y buscarlo Este si que no Lo he encontrado Ninguna cuenta Que me ha salido Porque Me han salido A lo mejor Coyotes Y Jabalí O coyote y cerdo Que cerdo también Se me ha complicado Bastante Así que nada Gente Vamos a La ubicación Que os he dicho Para los conejitos Y nos vemos ahora En el siguiente Momento Vale gente Pues ya estamos por aquí Ya estamos en la nueva ubicación Vale Tengo que estar grabando Este clip de audio Fuera de Del clip Porque No sé por qué No se ha grabado El audio Y demás Pero bueno Estamos aquí En la ubicación Donde os dije antes Donde El aeropuerto de Trébol Vale Como veis Aquí está El conejo Pero se escapa Pero también Deciros De que aquí Podéis conseguir El gran Cormoran Y el conejo También No sé si saldrán Las vacas Pero aquí también Hay vacas Pero podéis Encontrarlo Como vais a ver En el clip Ahí Voy corriendo A una ubicación Donde sé que hay Conejos Si o si Porque antes En otra cuenta También me salían Un montón de conejos En esta ubicación Vale Entonces Lo estáis viendo Y ahí Vamos a hacer La fotito Al conejo Y También Echamos la foto Al gran Cormoran Vale Así que hacemos Un 2x1 En esta ubicación El gran Cormoran Y el conejo Vale También ya A lo último Veréis Como desbloqueo Bueno Como se desbloquea La park ranger Y Os enseño El La indumentaria De detective Privado Vale Bueno Detective privado No Detective De Mascota Vale Así que Nada Gente Lo siento mucho Por este fallo No sé por qué No se ha grabado Me he dado cuenta Cuando ya estaba Editando el vídeo Pero bueno Si se puede hacer así Pues lo pondremos así De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video